qué transamando cheese gamer yo soy el dracon y vamos a darle a esto del warzone con estos ya me gustó ya me gustó mire nomás se quiere poner tu porto con el franco y ya ya agarré callo en una falla con mi control que ya le vieron ustedes en el stream en el instagram síganos en instagram en gamermex ahí podrán ver cómo quedó el control y estamos jugando ahorita con el dual sense y miren lo que hacemos con el dual sense toma güey vieron ese disparo soy un buen sniper y bueno la vez que me gusta me gusta esto y bueno eso me agrada mucho y bueno pues ya tenía rato de no poder matar de esta manera y yo ya me había preocupado me gusta este modo de juego de las que esté lástima que después de ver el preventivo de aventar unas partidas tan bonitas como los que me 20 hayan quitado el modo de juego de combate porque miren nada más qué bonito fui feliz fui feliz y no lo sabía en algo que hizo muy bien carlos de ti y lo dejó morir y me volvió a alejar del mapa me volvió a alejar del juego por quitar este modo de juego la verdad es que fue fantástico lo disfruté tanto como no lo puedes imaginar lo disfruté como no lo puedes imaginar mira nada más mira nada más que bajas carajo nada más como cayó y aquí en este fantástico modo de juego queda después de regresar espero regresar para ustedes en este del francotidor que me encanta ponerme el tú por tú con esos huellas a larga distancia y bueno pues estar con la banda en battlefield 20 42 que pues ahí sí me voy a tener que agarrar con el francotirador bien ese güey se quiere poner el tú por tú dije ándale güey asómate asómate se asomó y murió así es así es un saludo para mi querido amigo este alex primes para mí también ese güey me quería matar y aquel cuate que está perdido y según para peto dije me lo voy a echar para que lo vean bien 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 ahí está como no ya que había comprado al personaje de rambo y hasta el skin de rambo no compré pase de batalla porque por el rambo para mí es mejor ya que no soy muy fan de para poder lograr el pase de batalla y siento yo que era es algo perdido pero bueno aquí hago puro cachazo porque estaba con esta pistola y también a mano y no tenía armas y miren nada más con el flanco hoy hoy ahí está adiós adiós papá azul así es saludos al ex primes que nos bautizó en el rock and big como el manco squad me gustó un saludo para los que a chalea están con nosotros y nos apoyan 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 y estamos jugando con lavanduches y me dan más bien el juego de recargar lo decir ahí está papi tomaná papi y que están como nosotros apoyandonos en el canal con todo con tocho y bueno pues dándole a estos chicos ese apoyo que se merecen miren ahí ya ganamos pero bueno es victoria en equipo no hay tanta bronca bueno aquí ya jugando esas partidas ya viejitas que encontré por ahí este guardadas en la compu y matando no que se quería ponerlo este juego y que brinco dije no vele que vuelve que vuelve papi chulo y lo matamos claro que sí y bueno pues aquí en otro tipo más eliminando lo ahí está como no bueno que también me eliminaron claro que sí en esto que es el guarzón y bueno un saludo para todos todos los que nos ven y nos apoyan en el canal imagínense cuántos valores de mente y como que no manches eso eso es lo que no me gusta de este título hay que reconocer cuando imagínate una alguien puede disparar aguantar como cinco balazos más de cinco balazos en la espalda y estar de pie como si nada pues yo creo que no ahí me estaba matando el humo no lo entendía bien eso del humo porque lo han inventado y ganamos otra victoria más y éramos felices fuimos felices y no lo sabíamos no aquí otro disparo más ahí está claro que sí aquí está batallando con que era mi control del déjame verte les digo porque yo creo que sí sí y aquí el del xbox estaba fallando aquí se puede dar que dar cuenta que no ya no soy tan preciso empiezo a dar esos campanazos en él en el control batallando con él aquí ya le apunté tengo que apuntarle y era donde pierdo mucho tiempo porque van cómodo y ese bajón tan tan feo y ya no es tan preciso como en el de en dual sense a disparar el alac la gas y la apunté pero no pensé que le fuera a dar y bueno aquí está la repetición de cómo maté al otro que soy es bonito dije toma la wey y si la vez que si le sufría más con este control dije de una vez el otro ya no pude ahí había agachado ese y ahí está vean nada más qué bonito disparo me gustó y la verdad es que jugar este juego con dual sense se siente bastante bastante bien y después no lo maté con franco lo mato con la meta que tengo que crear la fara y bueno aquí otra más se me fue y dije pues no lo mato con la pistola lo mato con el franco como no como de que no muchachos y ya habían echado una de esas cosas para ver ahí está eliminado eliminado y me quería matar y si me mataron me perdí me emocioné y me mataron muchachos y pues bueno aquí otra vez con el franco aquí ahí está ya que había cambiado con el dual sense y ya otro otro mundo la verdad es que jugar con el dual sense miren ahí apuntándole tan bonito tan rápido tan preciso tan de una manera tan intuitiva me agrada mucho como este wey que ya era un mano a mano toda la campaña y dije te me vas te me vas morro y bueno ya los tenía casados en ese edificio ahí está ahí está como no y estaba al otro escondido atrás de la madera no me está esperando que saliera y cayó el otro ahí vieron que cayó para que vean como cuando cae dije toma el agua y ni siquiera deje utilizar pero bueno yo me despido recuerden suscribirse darle activar la campana de notificaciones para ver más vídeos como este y nos de la que yo tenga más martes comenzar un saludo a los de warzone que nos quitaron este modo de juego lástima me despido bye bye bueno amigos eso es todo por hoy recuerda suscribirte darle like y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima